Muralla Yo voy que sueño contigo, me despierto como loca sin saber lo que me digo Flamenquería, si tú no me quisieras me moriría Flamenquería, tus ojos con mirarme me dan la vía Tienen muchas labias, engañas mías y a mí me vienen babias, tu simpatía Te hago en casa, caraburría, yo pa' la plaza, coña y corría Flamenquería, Flamenquería, si tú no me quisieras me moriría Flamenquería, Flamenquería, Flamenquería Anoche que no viniste, de pena quise morir Serrano donde estuviste, que te olvidaste de mí A la vera de tu boca, escalofríos me dan Pues quiero hacerme de roca y me vuelvo Mazatán Por ti la vía yo dirá, compañero de mi arma sin que tú me la pidieras Flamenquería, Flamenquería, si tú no me quisieras me moriría Flamenquería, tus ojos con mirarme me dan la vía Tú tienes muchas labias, engañas mías y a mí me tienes labias, tu simpatía Flamenquería, 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 si tú no me quisieras me moriría Flamenquería, Flamenquería, Flamenquería